Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como programar publicaciones en Instagram desde un perfil personal o de empresa, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Instagram es una de las redes sociales más populares del momento, ya que en ella se puede compartir gran variedad de contenido donde poseemos un muro amplio de publicaciones, podemos conversar con amigos y dar like y comentar las imágenes que otros usuarios publican en su perfil. La interacción en esta plataforma es bastante alta y además es muy usada también como una página para publicitar negocios y emprendimientos, incluso muchos influencers y personas famosas usan esta herramienta para estar de forma más cercana con sus seguidores compartiendo fotos y videos sobre su vida. Si estás empezando a usar Instagram, debo decirte que es posible programar publicaciones, esto es algo que suelen usar muchas cuentas para organizar el contenido que van subiendo a la plataforma. Para poder hacerlo vas a necesitar de la herramienta llamada Creator Studio, el cual es de Facebook, recordemos que esta compañía es dueña de Instagram. Ahora bien, para hacer uso de este tienes que hacerlo a través de tu ordenador, para ello ingresa a tu navegador y coloca el siguiente enlace que verás en pantalla. Este te llevará rápidamente al Creator Studio. Si ya tienes tu cuenta de Facebook iniciada, como es mi caso, accederás a la plataforma automáticamente, pero si no es así, entonces debes ingresar el correo y la contraseña de la misma. Estando en esta área principal, vas a presionar sobre el icono de Instagram de la parte superior y ahora vas a conectar tu cuenta. Debes saber que esto puede servir tanto para una cuenta personal como también para empresarial, por lo que selecciono allí si abrir una ventana en donde debes integrar los datos de tu cuenta de Instagram. En mi caso, ya tengo la cuenta iniciada de Instagram, por lo tanto voy a continuar y accederé automáticamente. Esperas a que cargue y listo. Vas a presionar sobre el botón verde que dice crear publicación y eliges feed de Instagram. Se abrirá un nuevo espacio en donde vas a escribir la descripción de tu publicación. Puedes etiquetar y agregar hashtags como si publicaras desde tu Instagram en el móvil. También puedes agregar la ubicación y abajo lo más importante que es el contenido. Seleccionas desde el equipo y se abrirá el explorador para colocar la imagen a subir. Para poder programar el contenido para que se suba cuando desees y no al momento de su creación, tienes que ubicarte en la parte de abajo donde dice publicar y presionar en la flecha. Para luego seleccionar programar y ahora tienes que elegir la fecha. En conjunto al horario de preferencia. Al tener todo listo presionas en programar y ya. Dicha publicación estará lista para subirse en el momento que la has establecido y aparecerá dentro de la biblioteca de publicaciones. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.